Cuando ya vienen al ministerio, lamentablemente la decisión ya estaba tomada por ambos progenitores y también se escuchó la voluntad de la alumna. Pero nosotros, cuando recibimos este tipo de conflictos, este tipo de violencias que se dan en las escuelas, tratamos de que el niño no sea apartado de la escuela. Buscamos hasta la última instancia, que la última instancia sea en realidad que nos lleve a tener que trasladar al alumno. Nosotros desde el programa de convivencia escolar y mediación escolar, escuchamos ambas partes cuando sucede esto. Hablamos con la directora, hablamos con el regente si es necesario, interviene la supervisora del nivel que corresponde. En este caso, estamos corriendo la intervención al Ministerio de Desarrollo Social, porque a veces entendemos que hay que trabajar con la familia, entendemos que hay que hacer un abordaje. Si es necesario también la intervención judicial, como ha pasado en otras oportunidades, o en el caso que es correspondiente, hemos pedido que eleven un comunicar situación, como se dice, a la justicia. Vamos a hacer una evaluación trimestral de la cantidad de casos que se están atendiendo y a la fecha lo que te podemos decir es que se recepcionan entre tres o cuatro casos. El ministro ha coordinado algunas acciones con el Ministerio de Ciencia y Técnica y ya tenemos una página para que los niños también puedan contarnos lo que ellos viven. La página es bullyingcerosanluis.edu.com.ar